¡Mira Tim! ¡Un conejo! ¡Todos aquí nos divertiremos! Versión en español, doblajes internacionales y... ¡Cantemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! 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 ¡Cantemos! ¡Hi-fi! 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 ¡Cantemos! ¡Hi-fi! 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 ¡Cantemos! ¡Hai, dos, tres! ¡Hi-fi! 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 ¡Cantemos! ¡Hi-fi! 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 ¡Cantemos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Hi-fi! 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 ¡Cantemos! ¡Hi-fi! 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 ¡Cantemos! ¡Hi-fi! 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 ¡Cantemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Hi-fi! 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 ¡Cantemos! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Adiós! Gracias.